Música Estuve viviendo contigo y te vi cambiada Una fuerza mayor que un amor y que de mí te aleja Y dime cómo es él que siento el dolor Que a mí me adoré, que a mí me adoré el corazón Y dime cómo es él que siento el dolor Que a mí me adoré, que a mí me adoré el corazón Música Dime cómo es él que te da las cosas que todo te va Todo lo que me pide está Música